Ya lo tienes, hermano pariguayo. ¿En cuántos minutos tú lo armas, tontón? Yo no lo armo ni en tres horas. Vamos a ver qué te lo armas en dos minutos. Como el video es largo, te lo puse fácil. Dale, un minuto. One, two, three, empecé. ¿Ya te fuiste? A ver, te fuiste ya. ¿Un minuto? Sí. Un minuto, un minuto. Vamos a ver. No, en minuto no. Vamos a ver en cuánto zona arma. ¿Cómo le llaman eso? Cubo Rubi. Cubo Rubi. El Cubo Rubi. Cubo Rubi. Supuestamente él lo hace en dos minutos. Tontón no lo hace ni en tres horas. Y ya Leo Tigre. Ya Leo no graba con el celular derecho. Y es de los lados que hay que responder bien en YouTube. Y del otro lado es que sale mal. Leo no sube para internet, todo va para YouTube. Leo Music. Y hay una página de Chime de Leo. ¿Cómo que se llama? Leo Music. Leo Red Music. Pero nunca me han subido en esa página. Yo la sigo y la habré hecho y no me suben. Te voy a mandar el contacto para que te suba. Y el chamaquito cabraga. Eso tiene que ser tuyo, tú no eres mío. Ya tú sabes, si no sube la vaina, voy a mandar que Leo te bote el trabajo. Ni una vez. Ya tú lo sabes. ¿Cómo que se llama? Él se llama. ¿Cómo que se llama? ¿Urbano? El diablo ni el nombre de esta aventura. Urbano te ve. Urbano te ve y no sube la vaina. Urbano del patio. Urbano del patio. Si no subiste la vaina, la vaina es Leo. Leo se fue un cuadro ya. ¿Se almohó uno ya? Es un cuadro, es entero. Entero. Tú estás loco, ni en una hora. Lo curioso, van a ser que este video coja Pile View porque él no lo va a armar. Ahí, tú vas a quedar esperando ahí. Llévate. Eso es lo más difícil. Es un lío, a mí me duele la cabeza ya. El que inventó eso, no era para su madre. ¿Para qué inventar esa vaina? ¿Para poner uno loco? ¿Cuánto está hoy? Es otro problema de que hay más esa vaina ahora. ¿A qué inventar esa vaina? No sé, verdad. Ahora, para los Nen. ¿Tú eres un Nen? Un Nen. ¿Ustedes saben lo que es un Nen? O Nen, ¿cómo se diga? Nel. Una gente que hace un estudio en la universidad. Después que estudió, se graduó. Espérate, déjame hablar, no me interrumpa. Después que estudió, se graduó. Y después que se graduó, se siente que yo pasé muy rápido, voy a estudiar de nuevo. Y estudié otra vaina. Tú vas a pasar toda tu vida estudiando, hijo de tu perra madre. Entonces, ¿cómo vas a conseguir que ir cuarto? Estudiando nomás. Ya eso, no me paro de la vaina, no estudié tanto. Y nunca llegué a nada, se vuelve loco. Sí. Para mi cuarto camino. Dos veintisiete, velo ahí. El diablo, yo ni cuenta me di. ¿Dónde diablo? El hueso, da vuelta. Mira, mira. Dos y medio. Don Nelson, rápido. ¿Qué hermano sabe hacer que no se va a decir? Inglés. Habla inglés. Inglés. ¿Cómo? Habla inglés. Habla inglés. Habla inglés. ¿Puedo hablar inglés? Sí. Yo entiendo. ¿Estás seguro que entiendes lo que está hablando de ti? Sí. Yo entiendo. Ok, so let me see, Tonton Ocienda, what are we talking about here? You say you want to make songs, you want to be pegado, don't you? Se le fundió a quien, yo soy hablé inglés, creador, francés y todo. Pero ya, lo que está hablando de pila de mierda, eh, ingles, francés, ingles, francés y pila de mierda. Dale, ven, ven, pa que no me va a quedar mal, dale, ven. ¿No es inglés? Da, pa, a pie de chiqui. Ok, now you are here with Leroy, you know, you want to be pegado. Sí, mira, lo voy a traducir, que es más difícil que hablarlo. Él está diciendo que yo estoy aquí con Leo RD y el Fotel haciendo una música. Sigue. Ok, you want to be pegado. And you're going to sing? You're going to make a person, you know? Él dice que si yo voy a montar un verso en el disco, sí o no? Yes. Oh, yeah, he goes to make a person, that's good, very good. You're going to be pegado with that person, you're going to make a hero in the studio. Él está diciendo que si yo también tengo un estudio, sí, pero voy a ir en el pandeleo porque Leo es que pega la vaina. Sigue hablando. Oh, yeah, yeah, yeah. Dile a la cámara, dile a la cámara. What was it supposed to do with your... Lo que él dijo, sí, respondió bien, mamá. Que no, que mamá, mamá. ¿Y que sí? Oye, yo, yo, yo. Ni una sola te dije yo. La última que te salió, mi amor. ¿Por qué te estás haciendo maseña? Oye, que yo. Oye, que yo. Oye, que yo, ¿no? Lo que saben inglés, digan si es mentira en los comentarios. Si yo no dije lo que es, lo que pasa es que en mi mente, tú puedes hablar en cualquier idioma del mundo. ¿Tú lo entiendes? Hablan es el holandés. ¿Cómo que llaman ese idioma? Así mismo, holandés. Tuvo su idioma raro. Y en Italia, sin yo saber hablar, en el aeropuerto, tú sabes, tú perdido. Le digo yo, ¿cómo que busca la pantalla? Me hacen así que no sabía yo. Como tú estás haciendo así, mira la pantalla. ¿A qué hora me toca irme de aquí? ¿A qué hora? Y después fue para Jayme hizo así también. Aprendan. Desenvuelve. Que la mano de aquí hay que hablar. Y si tú te quedas mudo, entonces es como tú vas a hablar. Tienes que hablar con la mano y con la cabeza, así. Esperenlo pronto de Tontón 80. Andeleo RD produciendo. Vamos pegadico ahora. Si no me pego con este disco. Más nunca hago un disco. Digo, con este disco no sé. Tú lo has dicho muchas veces eso ya. No, yo no he hablado de que qué vaina. Si no me pego con este disco, me voy a meter a vaina de entrevista. Que me contrate a los Fokers o el Dr. Natra. Para empezar, tú sabes, que cosas que no sean fingidas. Y que hablar de millones sin yo tenerlo. De vaina, de que qué sé yo qué. No queremos ridículo. El más viral, Tontón 80. Yo te lo he sabido. No, es que no diga el más viral. Porque ahorita hay otro más viral y ya quedé yo como un ridículo. El otro día no era mantequilla. Ahora di que soy yo. Shakira, quería apagarme el sonido, Shakira. Mentira. Shakira ha habido dudas al sonido. Sí, pero yo le doy más duro que ella. Porque que ella, Shakira, tú tienes un sonido fuerte para allá. Pero tiene un sonido malo. ¿Cómo el sonido malo? Sufriendo por un hombre donde tú estás buena. Donde hay 30 hombres, tú sufriendo por un solo. Tontón, mire de video. Más para adelante hay buenos vecinos, Shakira. Mira, te quiere decir que voy a llamar la atención. Míster Blas. Esa gente quiere robar el show, tontón. ¿Qué sea? Míster Blas le quiere robar el show a tontón. Puede ser que Dios te ayude. Sí, de lo bueno. Míster Blas es de lo bueno. En este momento. Pero es porque tú no grabo un disco con Míster Blas. Porque se daña. Yo nomás grabo un disco con gente que rapen así. Mira, mira, mira. La calle me llama que yo la rapado. Con el tiempo con los metal encima. ¿Cómo va a hacerlo? Señora, tontón pegó disco del doble tircual. No grabo con loco. Si tú no rapeas como el Fotel. Como los tigres duro. ¿Tú sabes cuáles son los duros? El Fotel. El Rochi. El Rochi. Buche Pavo es duro también. Bravlio es duro. Si tú di que vienes a rapear y que con un aplauso. Tontón, tontón. No, yo no te menta. Si yo no me sentaba que me menta como yo no estoy de nada. Buche Pavo no está aquí. Está aquí, Buche Pavo. Y él no está aquí. Yo dije. Y Bravlio. Y yo dije, qué duro. ¿Tú no me entiendes? Entonces. Si tú vienes en el 2023. Dí que aplaudir. No, dí que al DJ, a ti DJ. Dí que a poner un disco en la discoteca con un aplauso. Te van a dar un botellazo. Y tú más nunca vas a querer poner un disco. Ya nadie quiere eso. La gente quiere rapeo, muchas letras. Flow, flow, flow. Y mucha charlatanería. Pero cero, dí que aplauso. De verdad, ya está mojado. Leo, si le pones un aplauso a un disco aquí ya. Yo tengo ciclo que no le pongo eso. La nominación del Cassandra. Los últimos aplausos fue un guito. Los premios Q. El productor que puso un aplauso en el 2023 y le dan un premio. Vos mande una bomba lagrimogena para esos premios. Ya eso no. No sé, como el niño. El niño. Todo el que arma eso, mírame. Es porque nunca ha hecho el amor. De verdad. Desde que se drene, Manu, yo le pago si lo arma. Oye, oye ahí, oye ahí donde te va. ¿Tú crees que una gente con problemas y olla y vaina no arma eso? Eso no es más arma de una gente con su mente fresca. Fíjalo. Una gente rica ahí. No, blablabla. Todavía un rico no lo arma porque es rico lo que está pensando en cuatro. No hay que en cuadrito, Iván. ¿Tú crees? Deja, no voy a mi lado. No, no. La greca de la doña, el caldero de cocinar. Dale de nuevo, dale de nuevo. La greca de la doña, el caldero de cocinar, saltar de frío de huevo hasta la sátula se va. Es de todo. Cuando yo estoy en calle, yo empeño todo en mi casa. Yo no ando gente. Por eso que tú no rebasas la barriga, oye. Tú me estás hablando de mi fritura y van a casa. Oye, de qué fritura. Eso es que yo me voy en calle y empeño hasta el diablo. Mire, mono, baja ese día ahí fuerte eso. Que yo quiero una loca que me quite todo este queso. Pila de entrevistas. Pase mi proceso. Ahora estoy ligado y me estoy buscando para el despeso. Mire, mamá, huevo. ¿Y qué es lo que usted dice? Yo bajé con mi vino y usted ande y que encotice. ¿Qué es lo que usted dice? Yo ando con mi vino y usted ande y que encotice. Con tu otra lombra en la barriga, ¿qué es lo que tú dices? No, lombra. Yo ando con mi vino y usted ande y que encotice. Rafa. Se les metíamos al così Oh��away štío con barriga Vete en una, 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 vete en una Vete en una, vete en una, vete en una, vete en una, te taking uno Papao, aqui la prende, 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 prende Que la prend, prende, prende, prende que la prend, prende Oye Miren mono, baja ese día y suelta eso Que yo quiero una trucha que me quita suerte de queso Yo estaba conmigo llegando a pasar mi sexo Miren mamá huevo